Quiero felicitar a nuestra compañera, la diputada Floricel, que el día de ayer inauguró sus oficinas de gestión allá en el distrito de Teciutlán. Muchas felicidades, diputada. Es una muestra de que los habitantes del distrito de Teciutlán no se equivocaron al elegirte. Les están dando una muestra de que vas a estar siempre cercana a ellos y con las puertas abiertas para escucharles. Muchas felicidades y enhorabuena por todos los habitantes del distrito de Teciutlán.